¡Hola chicos y chicas! Hoy vamos a estudiar las frutas que comemos. Las escuelas de Washougal tienen un nuevo programa de lenguaje dual para niños de kindergarten. Su hijo puede lograr buenos resultados académicos y tener experiencias interculturales, todo mientras aprende otro idioma. Este programa puede ser una gran opción para estudiantes de habla inglesa o española. Busque esta opción cuando inscriba su hijo en el kindergarten. Para obtener más información, visite nuestro sitio web.